Bicho Gómez, el show de Lisi, Alejandra Zurlanti y Juan Pablo Gereto, como quien ose llover, José María Muscari, la casa de Bernarda Alba, Luis Torres, mi vida con Robert, Daniel Casablanca, el club de los estafadores. Y bueno, el premio es para Daniel Casablanca. Felicitaciones Daniel, premio voz a mejor director. Ahí todo el elenco, haciéndole el aguante. No sé si lo van a soltar para subir a recibir el premio. Déjenlo que suba a recibir. Sin caerse, por favor, Daniel, además de ser director, es actor y docente. Dirige actualmente el club de los estafadores, que también está protagonizada por Diego Reynjol y Gran Elenco. Así que, Daniel, por favor, arriba del escenario para recibir el premio. La gran directora de Jennifer Lórez. Era desde arriba, era desde arriba la caída. ¿Estaciones? Allá, unas palabras. Bueno, estoy muy contento. Fue una felicidad inmensa dirigida a todo el equipo del Club de Estafadores. Me reí mucho desde el primer día que ensayamos, hasta todas las funciones que vi. Y vengo a Carlos Paz. Estos dos días que no tengo función en Buenos Aires, para ver de vuelta el Club de Estafadores, sentarme en la tercera fila y reírme como un espectador más. Porque lo disfruto mucho. Es muy hermoso el espectáculo. La verdad que, bueno, agradezco mucho al diario, a la gente que vota. Y la verdad que sí, fue un placer enorme. Y creo que cuando uno se divierte, cuando trabaja, obviamente que después el espectador también se va a divertir. Los actores sé que la pasan bárbaro, que se llevan re bien. Y eso también es parte. Al final, cuando uno elige un espectáculo, siempre es una excusa para mostrar el vínculo del artista. Y bueno, eso se ve en el Club. Felicitaciones, Daniela. Chao. Nos vemos acompañada. Voy a dedicar este premio a mi hijita, que nos acompañó en todo lo que hicimos este año, que tiene ocho meses. Se llama Rafaela y es muy bella. Después del toque emotivo, el cierre. El elenco estuvo al borde del bullying con Daniela. ¿Qué te puedo decir a ustedes? ¿Cuatro? Estaba Jordina. Estuvieron muy chiquitas, pero bien. Lo bancaron, bien. Vamos a invitar a otra verdadera diosa al escenario. Esa fue, chica del verano.